para dar en otras cosas allá en Tapachula para dar inicio con el plan integral municipal y analizar los expedientes presupuestales el presidente municipal de la perla del Soconusto Neftalit del Toro Guzmán se reunió en el congreso de la unión con el presidente de la junta de coordinación política el diputado César Camacho Quirós durante el encuentro el alcalde Tapachulteco aseguró que lo que se busque es gestionar el mayor número de recursos que le permita Tapachula hacer frente a la situación económica en la que se encuentra actualmente asimismo se presentó el plan integral del gobierno municipal y los expedientes presupuestales para que estos sean tomados en cuenta por el congreso de la unión en el presupuesto dos mil dieciséis del Toro Guzmán destacó que el presidente de la junta de coordinación política Camacho Quirós mostró eh disposición e interés por apoyar a Tapachula a quien se le expuso en forma detallada a los proyectos con lo que la segunda ciudad más importante de Chiapas alcanzará mayores niveles de desarrollo y en este sentido el presidente municipal señaló que este es el inicio de una serie de gestiones que se realizarán constantemente se seguirán tocando las puertas que sean necesarias y se invertirá el tiempo que se necesite porque resaltó que Tapachula vale este esfuerzo y los beneficios que de estas gestiones emanen serán de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los eh Tapachultecos es es dentro de las gestiones que está haciendo directamente eh neftalí eh del toro eh pues no hay de otra manera yo no la conozco o bueno o debe o seguramente debe haberla pero eh no hay nada como que la autoridad la máxima autoridad la autoridad interesada en el tema que esté haciendo que sea un verdadero servidor público no estoy no estoy calificando ya a Neftalí del toro que sea un buen eh gestor eh y buen funcionario público sino que eh ya lo veremos al final de su gestión y que eh con ello pues se beneficie eh al pueblo a la población que es lo que finalmente eh busca uno y participa en las elecciones para servir al pueblo y a y y y y y